Tranquilo, nos moveremos al flanco. ¡Recibido! Iconi por todas partes, para. ¡En la azotea! Sigamos avanzando, yo cubro desde aquí. Gas, llévate a Shepard y encuentra cobertura. ¡Zouk, conmigo! ¡Suscríbete a Shepard y encuentra cobertura! ¡Suscríbete a Shepard y encuentra cobertura! ¡Suscríbete a Shepard y encuentra cobertura! ¡Ojos abiertos! ¡En este entorno hay muchos objetivos! ¡Afirmativo, señor! ¡Vamos a darles duro! ¡Afirmativo, señor! ¡Aficionado! ¡Ja, ya, ya, ya! ¡Ajá! 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 ¡Vamos! Capitán, dos francotiradores en el almacén. Primer piso. Francotiradores en el almacén, Capitán. Arriba. ¡Vamos! Francotiradores en el primer piso, Capitán. Francotiradores en el primer piso, Capitán. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Me apagones! ¡No! 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 con tiradores neutralizados. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Viene un vehículo enemigo! ¡Recibido! ¡Lo veo! ¡Hay más Connie en camino! ¡No! . . ¡Suscríbete! 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 ¡Despejado! ¡Zona segura! ¡Buen trabajo, Bravo! ¡Tú también, Kilo! ¡Reunámonos! ¡Detrás del aserradero! ¡Entendido! ¡Detrás del aserradero! ¡Cuidado al disparar! ¡Bajando! La extracción está justo debajo de este acantilado. ¡Ghost está ahí! ¡Vamos hacia él! ¡La extracción es por aquí! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡No tenemos mucho tiempo de casa, Kilo! ¡Tú también, Gold Eagle! ¡A todas las estaciones! ¡Hay helicópteros enemigos dejando refuerzos! ¡Te copio! ¡Defendamos nuestra posición! ¡Permiso para atacar a Coratinos Tiro! ¡Bien! ¡Adelante, entonces! El viento está levantando un nivel. ¡Estuviste entretenido, eh, Ghost! ¡No estaba de humor para visitas! ¡Un movimiento adelante! ¡Oh, sí, Ghost! ¡Tenés una emboscada si nosotros les damos pie! ¡Bien pensado, Gas! Farah y Sob a la izquierda. ¡Gas a la derecha con Shepard! ¡En movimiento! ¡Llegó la nieve! Una grieta en el hielo podría... ¡Acabémoslo! ¡Se acercan, Bastoni! ¡Alerta! ¡Vehículo enemigo en el dueño! ¡Estámonos! ¡Llegó en el acorde! ¡Llegó! ¡Sacera! ¡Llegó la izquierda! ¡Llegó en ataque al destagrador! ¡Sacera! ¡No es el tablo! ¡Suscríbete! 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 ¡Lanza cohetes abatido! ¡Destruí a uno más! ¡Suscríbete! ¡El astillero está limpio! ¡Buenos disparos, Bravo! ¡Grandiosos tiros para... ¡Ghost! ¡Estamos llegando! ¡Marcando la zona de aterrizaje cerca del bote! ¡Vengan a mi marca! ¡Hay actividad en el área! ¡Ahí está! ¡Tengo visual, Teniente! ¡El punto de extracción está adelante! ¡Vamos, Ace! ¡Suscríbete! 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 ¡No nos quedemos por aquí, Capitán! ¡No nos quedemos por aquí, Capitán! ¡Ojeción es realizado! ¡Viva! ¡Todo libre! ¡Por aquí, Bravo! ¿Cuál es tu estado, John? ¡En la zona de aterrizaje! ¡Debemos resistir aquí hasta que Nick traiga el helicóptero! Hay que equiparnos. No tardan en llegar más. ¡Más refuerzos de Connie vienen en camino! ¡Más refuerzos de Connie! ¡Mandaron una compañía entera tras nosotros! ¡Sigan disparando! ¡No podremos irnos hasta que todo esté despejado! ¡Estuvo bien! ¡Vienen más de los vehículos de Connie! ¡Vienen por el flanco! ¡Vamos! ¡A la izquierda! ¡Vamos al tiro! ¡Aún tenemos objetivos para aquí! ¡No hay más huevos! ¡No hay más huevos! ¡Bravo! ¿Despejado? ¡Despejado! Nick, ¿en cuánto llegas? ¡Bajaré en 30! ¡Zona de aterrizaje despejada! ¡Entendido! ¡Me estoy acercando, capitán! ¡Aprimicé! ¡No lo digas, Capitán! ¡Todo centro! ¡Afirmativo! ¡Arriba! ¡Gracias, Capitán! ¡Aquí no te lo maten! ¡Copiado! ¡Que tengan un buen vuelo! ¡Pónganlo aquí! ¡Carajos! ¡Una encrucitada! ¡Glas!